¿El caso Colmenares va a prescribir? Arrancó octubre y el proceso judicial por la muerte del joven Luis Andrés Colmenares cobró vigencia nuevamente. El último día de este mes se cumplirán 10 años desde que ocurrieron los hechos en los que se vieron envueltos una decena de estudiantes de ingeniería de la Universidad de Los Andes en Bogotá, a quienes la Fiscalía acusó de estar encubriendo el supuesto crimen del joven fallecido en la noche de Halloween. Al caso concurrieron todos los medios del país, reputados abogados, falsos testigos y hasta peritos internacionales. Después de enardecidos debates y giros insospechados, el expediente fue resuelto con la conclusión de que el alegado crimen nunca existió. Ese veredicto fue apelado y desde hace tres años y medio el asunto está en manos de magistrados del Tribunal Superior de Bogotá. En vísperas de cumplirse el décimo aniversario, la inquietud es si, al final de todo, el caso va a prescribir. Hay serias razones para tal proyección. La sentencia de primera instancia fue proferida el 20 de febrero de 2017. Laura Moreno había sido acusada del delito de homicidio y Jessy Quintero de encubrimiento, pero la hipótesis de la Fiscalía del Crimen fue derrotada y con ello todo el planteamiento se desmoronó. La jueza dijo que con la ubicación de los celulares, las llamadas, los dictámenes forenses y los testimonios, quedó probado que no hubo manos asesinas y que Colmenares murió al caer por accidente en el fondo del canal El Virrey. A este despacho no le queda duda de que las lesiones corresponden a una caída, concluyó la togada, quien absolvió las acusadas y cuestionó, entre otros, al exfiscal Antonio Luis González, ahora investigado. Está probado que la Fiscalía recibió un proceso por fuera de la sala de audiencia, esto es, en los noticieros, los periódicos, redes sociales, que hizo ver algo que nunca se demostró en el juicio, dice el veredicto. La Fiscalía y la familia del joven fallecido apelaron la sentencia. Así, los 32 cuadernos y 335 discos compactos que conformaron el caso pasaron al Tribunal Superior de Bogotá. La apelación quedó en manos del magistrado Jairo José Agudelo Parra. Este magistrado fue quien resolvió, en apenas seis meses, la apelación que la Fiscalía presentó contra el asesino Rafael Uribe Noguera, cuya sentencia aumentó de 52 a 58 años de cárcel. Pero el caso Colmenares ya lleva tres años y ocho meses sin que el tribunal resuelva, y los vencimientos de los términos ya asoman. De hecho, el delito de encubrimiento imputado a Jesse Quintero, cuya pena máxima es de 18 años de cárcel, prescribió la semana pasada, el 7 de octubre. Esto es así debido a que los cargos se extinguen al cumplirse la mitad del tiempo de la pena máxima fijada, contando a partir de la imputación. Ambas fueran imputadas el 7 de octubre de 2011, es decir, que el cargo de homicidio contra Laura Moreno, de pena máxima de 20 años, prescribirá el 7 de octubre de 2021.